Cultura El narrador, un aviador, cuenta que cuando era pequeño dibujaba boas de la selva que habían engullido a un elefante, pero ningún adulto llegó nunca a entenderlo, pensando que se trataban de sombreros. Así inicia la obra Quien domesticó al zorro, adaptación del principito por Tania Barrientos Pacheco del grupo Pendiente Teatro. Invitados a clausurar la décima muestra estatal de teatro el pasado 11 de diciembre. Quien domesticó al zorro es una adaptación del principito, es una adaptación que hice yo, la dirección es de Yair Méndez, somos la compañía Pendiente Teatro, tenemos ya un buen rato trabajando por acá en Tlaxcala y ahora estamos como muy entusiasmados de por fin llegar al Teatro Chicotenca. Actores y actrices profesionales, voces que distinguían a los personajes, cajas por escenografía moviéndose en cada cambio de escena, algunas remarcadas con acercamientos de la cámara del aviador. La idea del montaje inició hace algunos años con su participación en la muestra de teatro hecho por niños y niñas. Montamos toda la obra con los niños y tuvimos muy, bueno, los niños se involucraron de una manera como muy, pues como muy sensible, tanto con el libro como con la puesta en escena. Y para ellos fue muy importante como el primer contacto con la novela y para nosotros, pues como al ver esta reacción de los niños que formaron parte del elenco, como a los niños a los que ellos mismos se presentaron. Decidimos montarla con actores profesionales para poder, como, porque creemos que la novela, un primer acercamiento a la novela del principito es siempre muy importante, porque lo que más nos interesa con este proyecto es que los niños puedan verlo, que les llame la atención y dejar ahí como la semillita para que ellos más adelante busquen la novela. La historia de El Principito trata temas universales como el amor, la amistad, el sentido de la vida y la naturaleza humana. Realiza una crítica al hombre y a la civilización moderna que conducen a la pérdida de los valores más esenciales del ser humano. Defiende la sabiduría de los niños como algo que sirve para guiarse en la vida adulta, pero que irremediablemente se pierde con la edad. Los adultos son serios, no saben disfrutar porque no saben qué es lo verdaderamente importante. Lo esencial, se escapa de la vista porque es invisible. Un montaje sencillo, muestra de destreza y habilidades actorales que atrajo la atención de los asistentes. Pendiente Teatro este 2015 recorrió algunos municipios con la obra en el marco del programa Teatro en Caja, Festival Rosete Aranda y finalmente cierra la décima muestra estatal de teatro el pasado 11 de diciembre en el Teatro Chicoténcaro. Para Sistema de Noticias, Edith López.